Yo sé que vendrás, los cielos romperás, tu espíritu caerá Sobre mi ser, muertos vivirán, el serbo sanarán, el reino se establecerá En un encuentro contigo, jamás seré igual Despierta mi espíritu, despierta mi corazón, con tu amor Romper el cielo con tu amor, sacude hoy mi corazón Romper el cielo con tu amor, sacude hoy mi corazón En el alma, tu espíritu, ven aquí, ven sobre mí Yo sé que vendrás, los cielos romperás, tu espíritu caerá Sobre mi ser, muertos vivirán, el serbo sanarán, el reino se establecerá Con un encuentro contigo, jamás seré igual Despierta mi espíritu, despierta mi corazón, con tu amor Romper el cielo con tu amor, sacude hoy mi corazón El alma, tu espíritu, ven aquí Despierta mi espíritu, despierta mi espíritu, despierta mi espíritu Y tú, esto es mi llor builder He visto tu poder, no me conformaré, no quiero más de ti, no descansaré hasta ver tu reino. He visto tu gloria, he visto tu poder, no me conformaré, no quiero más de ti, no descansaré hasta ver tu reino. Hasta ver tu reino, hasta ver tu reino. Rompense los antiguos, sacude hoy mi corazón, el alma del Espíritu, ven a ti. Rompense los antiguos, sacude hoy mi corazón, el alma del Espíritu, ven a ti, dentro de ti. Rompense los antiguos. Rompense los antiguos. Amén. Rompense los antiguos.